Diabla también, ¿eh? ¿No crees que...? Mamá, un puñetazo y ella lloró. ¿Quién? Ay, Aquilín. Ah, ¿y Aquilín le da un puñetazo? Y lloró. ¿Es buena ella para pelear, Aquilín? No. Dice que la Karina después le da un puñetazo. ¿A tu mamá? Sí. En vez de que la defiendas tú. Después de que... Mira, sus hijos, oiga. No, la Aquilín casi no sabe. No aguanta. No sabe pelear. ¿Y aquella sí sabe? Que tal que sí me saca más. Karina es buena para pelear. ¿Es buena para pelear, oiga? Sí. ¿Y cómo aprendió, oiga? Nomás así, oiga. Como los niños, tal que... Sí, se agarra con pincel. Sí, sí, es bueno. ¿Sí? ¿Tú, Vanessa? Para pelear. ¿No le da miedo? A ver, ¿hace alguien que nos rente un rin? Hay que sacar lana para... Acabalar aquí para la madera. Karina, ¿contra quién? Ustedes digan. Con cancanero. ¿Quién sabe? Ay, usted. Se fue muy rey. Se va a salir. Que salga el canelo ahí. Que salga el canelo. Echá el vino. Este viejo, mirad, ¿eh? A dormir se va a quedar el señor ahí. Está nomás va por la cobija. A cenar otra vez, yo creo. Y ahora. Sin cobija, papi. ¿Qué? ¿Qué? Que te pregunto en la casa de campaña. Y si yo ya se la voy a pedir. Para venir de aquí. No puede salir alguien solo. Siempre hay un roto por un descocido. Acuérdese de eso. Hay gente que dice. Ay, ese hueito feo. ¿Cuándo va a encontrar? Siempre hay un roto por un descocido. Es ahí cuando dicen. Apenas el canasto. Palgarrera. Por eso me quiero venir al día de campo. A las noches. No hay nada. Vaya, ¿cómo hacerse promoción aquí? Para ver si caen clientes. Para ver si hayas el canasto. Para ver si hayas. Miren. Ya ven que dijo que apenas el canasto Palgarrera. Y dice la señora. Y aquí le dice que se va a venir aquí en la noche. Y dice la señora. Mira, para que encuentres el canasto. O sea, ahí es el guerrero. O sea, la... Oye, tu mamá no te ayuda. O sea, ya creo. Si siguen así, señora. Ahí se las va a querer vestir santos. Y que las va a mantener toda la vida. Van a ser ustedes. De vez de que le digan. Ay, mi hija. Guapísima, mi hija. O sea. Bellísima. Ahí la van a tener. Ahí la van a tener manteniendo toda la vida. Sí, porque a los demás no les dan trabajo. Ah. Mira, eso no me sabía. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Que se crean, eh. A ver, ¿qué? Yo eso digo de Andrés. ¿Pero qué? Que se digo que a los dos no les dan trabajo. Por eso me tienen que... Ah, que a los peos no les dan trabajo. Los plátanos. ¿Plátanos? Los plátanos. Ah. ¿Quién trae ganas de un plátano? A ver, usted, oiga, para que vean que están buenos los plátanos. Nos hace daño la portola. No era portola. Era... Atún. 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 Y ya están más maduros. Sí, es que les dio el sol. Era menos, mira. ¿Quieres un plátano? No, no. No. Oiga, están más maduros aquí, eh. Yo creo que le estaba pegando el sol. Ya se me dio el sol. Ahorita se lo llevaron. No. Oiga. No, pues bañada, hay que traerla otra vez. ¿Lo de las manos? No, esas patas, esas que se abren. Esas patas. Esas patas. ¿No las van a juntar aquí? Esas patas. No, yo que sí, con la barra y luego con ese. Esas patas. Las manos. No, no, esas patas. Las manos, digo, la de Aquilí. Aquí es lo más mejor, dígame, ¿qué es lo mejor de ahí? Una cosa. A mí, yo ese, ¿cuál? La leña. No, 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 de las cosas que compré. El asadón. El asadón está perrote. La verdad es que... Que ya vanos allí. Ah, el martillo está perro, Raza, también. Ay, Raza, fuimos a comprar. Saludos, señora Marta. Y el señor Jesús. Marta Rubalcaba. Ah, sí, ¿verdad? Pobre. Mira, Raza, daba la chelita clavando, pero es buena. Vean los videos en YouTube, por favor. Miren, ahí está el señor, miren, muy emocionado, miren. Está muy emocionado. Ya se imagina ahí en el cuarto de él, miren. Ya está, ya está la pared, ¿está, Raza? Hasta la pared. Hasta la pared de la gente que lo sigue. Y mañana, desde las 7 de la mañana tienen aquí ellos, desde las 7 de la mañana. La señora se estaba mandando a traer los pan de agua con frijoles. ¡Platanos, plátanos! Mira, yo dije atrás hasta para un aspirador. Un aspirador. Oiga, esta cajita, pues ahí me la guardan. No, me recuerdan. ¿Saben por qué? Porque es donde guardo un aspirador precisamente que tengo. ¿Para qué quieres un aspirador? ¿Sabes para qué es bueno? Para el pozo. La aspiradora. Agárrese. Y no hubiera navegado, ¿eh? Ay, no, deja que ande nos agarra. Vaya querida está tiradora. ¿Dónde tiene la vida? No, yo te puedo arrodillarme porque me den la rodilla. ¿Dónde tiene la vida? Los dos buenos para bailar, Raza, fueron ellos, ¿se acuerdan? En la quinceañera, los dos buenos para bailar fueron ellos dos. Y el señor, claro, también. Pero pues no vamos a comparar un nuevo con un viejo. Ya me casé y me chingué. Ya no me llegaron al baile. Y ya se me fueron entumiendo los pies. Ya menos. Ya menos ya como bailaba ya. ¿Y entonces estás entumida ahorita? Sí. Entonces como que casi no puedo bailar. Me hago dura. Buenas tardes, carnal. Ya, ya andamos. ¿Qué andamos haciendo los ladrillos? No, estamos dando los pollos. Ah, ya está hermano. Que estén bien. Buenas tardes. ¿Pues qué? Que te da una granja de pollos. Está grande. Mira, mira. ¿Qué hermoso? Que yo ya entré allí. Ah, no crees. Mira, mira, mira. A ver los pollos. Pues pregunto, ¿sabes cómo lo da? ¿Qué te creas? Vimos los pollos, mamá. Por pasar. Esos pudos son muy buenos. No pierdo las esperanzas de ir a comprarme unos dos. Ahí la gente que vive por aquí en la granja, por favor, ahí él le encargamos. Cuando vaya esta muchacha allí, denle un pollo o dos, no se enganches. Miren, un pollo así. Muy bonito. Y luego tienen el zanjuitas allí. Bien bonito. Bien bonito lo tienen. Y tienen su capilla. Su capilla bien bonito. Te dejó la van a ir a ir a los pollos. Mira, mira, mira. El licuio ya le está echando el loco ahí al cocedor, miren. A mí se me gusta mucho las gallinas. A mí los gallos. Miren, Raza, ya no hay que ponerle el ramón. Miren, chequen. Ahí anda don Ramón, Raza, miren. Ahí anda don Ramón, miren. Ah, no luce para allá. Miren, Raza. Vamos a... Ahí va, Raza, ahí va. Es una pliega, miren. Aquí están los hoyos para que vean. Lástima que no. Una luz, a ver, luz, luz, luz. No se cansa, a ver, pero está hondísimo. Le está metiendo como medio metro al señor. Para allá más de medio metro. Allá va. Parejita la madera, miren. Parejita, que no haya hoyos, así. Estamos tratando eso, eh. Que no haya hoyos. A la gente que nos sigue, saludos. Gracias, espero. Esto les motive como a mí me motiva. A mi esposa el trabajo que hace para poder avanzar en esta obra. Como avanzamos en el terreno. Mi esposa, que es la que se encarga de edición y estar subiendo videos. Incluso en su trabajo se pone... Ay, ojalá ahí no va a estar viendo el jefe. Se pone a editar y a subir. Con esas ganas, con ese entusiasmo y con esa voluntad que ella tuvo de tomar esa decisión. La que al final tomamos que fue conseguirles el terreno. Trabajar para conseguirles el terreno. Hoy el terreno aquí está. Y pues ahora que levanten su casita como quedamos. Conseguir el material con mis seguidores y que ellos mismos vayan haciendo su casita. Por ahí les comentaba yo. Disculpen que lo repita, pero... Ellos ponían las tablas así un poco abiertas como vienen ahí en las paletas. Como abiertas, como así. Como así más o menos. Y les dije, no. Quiero que queden pegaditas. Y digo que hay gente que me va a criticar porque van a decir... Ay, pues déjalo, que hagan su casa. No. Quiero que quede bien. Que no pase el polvo. Que no pase, si es posible, el frío. ¿Verdad? Entonces, por eso, es tabla por tabla. Ya no lo están pegando así como venía a la tarima, no. Tabla por tabla y que quede bien sellado. Eso estoy tratando yo. Y por eso les digo. En YouTube, te aseguro que me están criticando porque... Ay, no los dejan. Que hagan las cosas bien. No queremos hule aquí. Aquí yo no quiero que pongan hule. Mientras yo venga, hule. Porque mis seguidores van a decir... Lo sacamos del hule y otra vez con hule. Por eso yo estoy trabajando por ello, raza. Haciendo las cosas bien para que no pongan hule. Ya, después cuando ya no vengamos, pues ya, que pongan hule. Lo que quieran, va. A ver, así como están, una foto, por favor. Así como están, no se muevan de lugar. Don Ramón, no se soba, Ramón. A ver, vamos a tomar una foto, damas y caballeros. Porque esta foto la va a subir mi esposa. A ver, vamos a ver. A ver, niño, mira para acá. Niño. A ver, una. Así, no tomamos así. Una, dos y... Ok, otra. Otra foto de la costada. Una. Dos. A ver, a ver, a ver, mírame. Mírame. Ahí está. Espérense, otra, otra. Ahí va. Una. Ve, Jacqueline. No te ofreces. Mira para acá, para la cámara, Jacqueline. Ay, ay, ay. Ándale. Dejame a mi mamá para que, para que tus seguidores te vean tu chacape. O sea, la cara. Ahí va uno. ¿Y a Jacqueline? ¿Para qué tiene este garrero? Pues, pues, para que sepan. Mi amor, ahí te mando estas fotos. Este, vamos a mandárselas a mi esposa. Déjame mandarle las fotos a mi esposa. Perdón. Este. Ya le mandamos estas a mi esposa para que le ponga. Yo creo que ahí me está viendo. Pero ponle, mi amor, ahí. Ponle. Ponle. Este. Desde las 7 de la mañana hasta esta hora. Este. Saliendo la familia sin nada. Construyendo su casita. Desde las 7 de la mañana hasta esta hora. Saliendo la familia sin nada. Construyendo su casita. Y miren, vamos a tomar una foto porque también se la voy a mandar a mi esposa. Sorry, sorry, para que vean de dónde vamos, dónde vamos, dónde vamos. Vamos, aquí así. Ahí va, ahí va. Una, dos y. Ay, le hice envidio. Perdón, 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 perdón. No es envidio. Perdón, raza, perdón. Ahí sí. Ahí está. ¿Esta es foto? Vamos a ver si es foto, si es foto. Ay, perdón, raza, es que estoy mandandole, este, estas fotos a mi esposa. Para que, pues para que le muestre a mis seguidores, a cómo, cómo vamos. Ahí está. Sí, cabrón, para tomar fotos, yo, miren. Para que salga toda la foto, la pongo de lado, la cámara, miren, perdónenme, perdónenme. Ahí viene. Para que salga toda la foto completa, o sea, la, la, la cerca completa, ahí. Pongo, así, miren, déjenme, permíteme. Así. Ahí está, miren. La cerca, ahí está. Y así está a mis seguidores, a toda la gente que va siguiéndome. Gracias por compartir y vayan compartiendo, por favor, el video. De esa manera me ayudas a ayudar. De esa manera me ayudas a ayudar. A los que se quieran sumar, que tengan la voluntad, háganlo. Necesitamos más madera, necesitamos comprar más polines, más tablas. Este, y falta mucho, falta mucho por hacer. Yo me voy asegurando a ustedes, seguidores, de que se hagan las cosas bien, que quede bonito, que, que manden en este momento. Ya se van. ¿Mi cable se lo metieron allá? ¿Los niños, mis cables de, de mi teléfono sí allá? Ah, gracias. Adiós. Ya no pueden, que ya la camioneta no puede. Gracias, Raza, por las tostadas que se echaron, miren. Ahí van, Raza. ¡Ánimo! Hoy no voy, pues ya transmití. Adiós, adiós, niños, adiós, adiós. Ahí van, miren. Ahí van, Raza. Ya nos vemos en, ya nos vemos en vivo al rato, porque pues ya estamos, ustedes viendo este en vivo, ya para qué quieren tantos en vivos. Ahí van. Una familia sin nada. Ahí van ya desde las 7 de la mañana, ya ahorita escureciéndose. Ya ahorita escureciéndose, esta hora de la noche. Van ya a comer. El agradecimiento para, en la mañana, este, trajimos cosas de construcción, hablamos de barra y muchas cosas, muchas cosas. De parte de mi amiga, Marta, Jesús y Marta Rubalcaba. Comida, el día de hoy, también a nombre de ella. Hay que darle créditos a quien honor merece, a quien se lo merece. Gracias, señora Marta y Jesús Rubalcaba. Trajimos varias cosas de construcción. A la gente que nos sigue, compramos 7 mil, 7 mil pesos. Pico, pala, hay un talacho que voy a devolver, porque no es lo que querían. O sea, lo que necesitábamos. Tiene talacho ancho y al otro lado debe tener pico. Y qué creen, lo compré, que tiene como hacha. Entonces voy a ir a devolverlo. Y este, pues gracias. Les mando un abrazo, Dios me les bendiga. Y contentos. Así vamos, ya. Así vamos, ya construyendo la casita. Que quede sellado, que no tenga hoyos, que no pase aire, que no pase polvo. Unidos cambiamos vidas. Les mando un abrazo. Mi Padre Dios me les bendiga. Mañana, cumpleaños de mi niña, Chichicha Yaritza Yamilet. Así se llama Yaritza Yamilet. Y pues a prestarle momento a tener el día de mañana a mi vida, porque es muy importante. Nosotros no sabemos cuánto tiempo Dios nos las preste. Y no sabemos cuánto tiempo estaremos en sus vidas, nosotros también. Yo soy de esas personas que trata de vivir al máximo con mis hijas, con mi esposa, porque porque conozco gente que después se lamenta que no le dieron esto a su hija, que no le dieron y después su hija, un ejemplo, conozco que pegó cáncer o esto y lo otro, y ya no hayan que darle a sus hijos. No, que no pase eso. Mejor en vida, si puedes, dale lo que puedas. No le des lo que no puedes. No hagas lo que mucha gente hace, gasta lo que no tiene. Pero si puedes, dale algún detalle, dáselo. No esperes a que hay el remordimiento. Ha pasado mucho, ¿eh? Yo he conocido gente que después se lamenta no haberle dado a sus hijos y andar de codo, como dicen, y después saber que mi padre Dios decidió otra cosa, ¿va? Pues nunca sabemos, siempre debemos de saber que estamos aquí, yo, mis hijas y tus hijos y tú, estamos hasta que Dios quiera. Les mando un abrazo, Dios me los bendiga y hasta mañana.